CARTELERA DIGITAL CULTURA DE GÉNERO Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos por invitarme a presentar ante ustedes algunos de los relatos que he escrito durante esta contingencia Inicio comentando por qué y en qué circunstancias los he venido escribiendo Primero elaboré una serie de cuatro relatos muy breves cuyo tema principal era la sana distancia Quise darle un carácter humorístico y en relación a una pareja en un hogar Me pareció que era necesario jugar con esta idea del distanciamiento no sólo ante terceras personas socialmente sino también a escala familiar Después, dado que había que hacer el aseo en casa me problematicé sobre lo que significa hacer el aseo algunas actividades específicas del trabajo doméstico cuando antes no las había hecho Me pareció importante darle también un cierto toque de humor pero también de acercamiento a algo que en la literatura sobre los roles de las mujeres en este mundo se dice sobre el trabajo doméstico De modo que fui combinando ahí ya lo escucharán ustedes en el relato estos dos ejes en lo que le llamé la serie Solo para hombres y que a continuación leeré algunos extractos para ustedes Ahora leo uno de esos extractos de Solo para hombres en contingencia Para quien no está acostumbrado al trabajo doméstico ese no pagado, asimétricamente asignado despreciado en el mundo de la dominación masculina nos llega el cansancio por mover músculos solo usados cuando se usa la escoba el trapeador y algunos de estos instrumentos de aseo Sucedió que a las diez de la noche ya agotados mi pareja y yo tenemos la costumbre de ver alguna película sea para adormecernos o en su caso para disfrutar juntos toda una experiencia cinematográfica Esta noche estaba yo por mi lado haciendo una tarea mientras ella prendía la tele buscando una película En eso percibo que suspende la búsqueda y desde el pasillo donde trabajo le pregunto ¿Encontraste algo que valga la pena? Me contesta muy convincente Ven a aprender algo que me haría feliz A estas horas en programación de adultos nocturna quiero suponer sesentonamente que tras este llamado me aguarda toda una revelación de formas de cortejarla o enamorarla sea a la irlandesa o a la italiana y de hacerla feliz me acerco a la cama en que ve la tele concentrando toda mi atención libidinosa en la pantalla Es un programa conducido por un hombre trajeado en el que muestra con pulcritud los instrumentos y productos más probados para hacer limpieza efectiva en la casa desde los baños hasta la cocina desde las recámaras hasta los cuartos de estar por suelos, paredes y plafones pasan en progresión imágenes de líquidos cuasi mágicos de odores empiternos como de trapos electrostáticos escobas ultramodernas y trapeadores ergonómicos toda una parafernalia cuyo uso depara placeres domésticos tan promisorios como ancha es la sonrisa del elegante y atractivo conductor timado víctima de la inocentada y sin comentarios me dispongo a ver este aburrido programa mientras de reojo advierto una sonrisa burlona de mi pareja que me ha hecho morder el anzuelo vendiéndome una baratija que espejeaba a felicidad y qué tal si no era broma es una manera de hacerme corresponsable del aseo doméstico de enterarme de los saberes domésticos aquellos conocimientos y experiencias para hacer más breve y eficaz el casero hogareño el mismo que nos crea condiciones de salud de bienestar en el entorno íntimo de la familia nos toca nos toca se los dejo de tarea ahora paso a la lectura de la cuarta parte de sólo para hombres en contingencia para muchos hombres tender la cama puede ser el acto más fútil o prescindible que exista o por decirlo menos irremediable y ajeno como lavar los platos el día que Miguel matemático se animó a tender la cama en un acto de comprensión a su mujer recién iluminada en madre fue para él un acto de atrevimiento que en principio Susana le agradeció con la mirada pero al voltear a ver el hecho cambió su semblante y le dijo bueno ¿y dónde quedaron las matemáticas? no sólo hay que estudiarlas inventarlas y enseñarlas en la universidad también hay que aplicarlas en la cama y descendiendo con un brusco jalón todo lo que Miguel tardó minutos en colocar reinició alegre y puntillosa la rutina dando en vivo el algoritmo para un buen tendido diciendo aquí por ejemplo los bordes de las sábanas deben ir paralelos con los largos del colchón y perpendiculares con los anchos para los sobrantes imagina un eje de coordenadas sobre los ejes del colchón la sábana de la base repártela pensando en una ecuación con el signo igual al centro tanto debe sobrar para un lado como para el otro ni más ni menos balanceada para la sábana de arriba reparte lo mismo en los sobrantes laterales pero en el extremo de los pies hay que dejar una tira extra para atraparla con la base y conservar los pies calientitos y en la cabecera hay que dejar un doblez equivalente para cubrir el pecho que no queden trapecios en los dobleces solo rectángulos la colcha se coloca como la base sus anchos sobre las abscisas sus largos sobre las ordenadas sin que arrastre y cubriendo las sábanas el detalle de la colcha y del tendido está en que se vea un plano bien parejo sin topes ni alaveados sin otras superficies curvas aparte de las almohadas las que resaltan por la curia del artista del arista con que las envuelve la colcha para cerrar su matemático serbón sermón invitó si te aburre hacer todo esto y estás a punto de omitir un solo paso de lo dicho piense en mí recordando el lema de las francesas tanto la ama como le tiende la cama así como ven tal como Blanca Eloisa comentaba ayer en la tercera entrega de esta serie de relatos el erotismo está ligado a participar en el aseo hogareño aunque de entrada no suene no parece pero está ahora vayamos a la quinta entrega de los relatos sólo para hombres en contingencia esta es lo que llamé la fase 1 supongo que en todo proceso de caída se llega al fondo en algún momento de manera desconocida y no anunciada con la entrega anterior creí que ya estaba por ahí pero me equivocaba debo reconocerlo y dar cuenta del fondo si es que llegué ahí requerirá otras dos o tres entregas así que arranco dudaba de incluirlas en estos relatos lo que es en sí un signo de recomposición interna de aprendizaje con asimilación y acomodación como diría Piaget reajustando viejos y petrificados esquemas de lo que es y no es el quehacer masculino y los deberes femeninos más que eso se trataba de un proceso de duelo duelo por mi orgullo zarandeado golpeado como pulpo al que se le avienta contra la pared para que pierda las toxinas y se ablande la cosa estuvo así mi pareja me invitó a conocer la estantería con objetos y líquidos para el aseo que según pude enterarme ahora incluye aceites cloro pinol tintes jabones solventes vinagres trapos lijas raspadores botes estropajos guantes y demás en seres del género organizados de una manera desconocida para mí ese espacio hogareño era para mí como un diccionario alemán sabes que está ahí pero nunca lo usas y sabes que no lo usarás jamás pues ya que ella me presentó las generalidades de sus contenidos me invitó a tomar un estropajo un bote mediano jabón cloro y pinol y llevándome al baño dijo hoy es el día de limpiar los baños lo dijo así inespecíficamente en plural cabían varias interpretaciones a sus sugerencias órdenes supongo lo hizo de tal manera para probar que interpretaba yo de las mismas si limpiar un baño dos baños o los tres baños si limpiar una sección de cada uno o en caso extremo todo de todos los baños el margen era inmenso yo estaba ahí in situ si quieren que lo diga académicamente y como en los cubiles de las plazas de toros sin posibilidad de salir al ruedo dirían mis ancestros a torale que es mangana manos a la obra me dije ella leyó mi rostro y apuntó pero no hagas cara de regañado es tarea necesaria disfrútalo traté de cambiar mi faz al modo ido resumo hace los tres excusados exteriormente sentado en un pequeño banquillo o no hubiera soportado la posición aplicando un combinado de los tres líquidos y protegiendo mis manos boca y hojas y ojos con lentes y tapabocas mientras eso hacía llegaron a mi mente cientos de imágenes en que tuve que hacer uso de inodoros inmundos escolares institucionales públicos y domésticos y di paso a la reflexión de lo que contribuimos en especial los hombres a tal inmundicia un simple hábito no adquirido no inculcado como orinar sentado es más opuesto al tipo de masculinidad patriarcal consiste en orinar parado sería una solución inmediata para la mejora de esos dispositivos de aseo planetarios al menos en las ciudades recordé el examen a que se somete Simón de Beauvoir a ese acto de enseñanza del padre al hijo en tanto rito de paso a la hombría en su libro El segundo sexo sí es brutal el efecto de modelos de hombría que se revierten contra los mismos hombres y mujeres en tanto mecanismos ideales para el desaseo me quedé entonces con la duda no recuerdo que la misma Simón de Beauvoir haya hecho un examen del aseo de los retretes en tanto forma que me parece suprema de sujeción masculina sobre las mujeres habrá tratado ese asunto Estás viendo la cartelera digital Cultura de Género Regresamos Igualdad es la señal el espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos sigue nuestras transmisiones todos los miércoles en punto de la una de la tarde en cada transmisión contamos con entrevistas con funcionarias organizaciones de la sociedad civil y especialistas del Instituto de la Mujer noticias entre otros temas de interés síguenos cada miércoles por Facebook Live Regresamos a la cartelera digital Cultura de Género Ahora esta es la sexta entrega de Solo para Hombres en Contingencia Segunda Fase Era la segunda vez que haría el aseo de los inodoros en contingencia habiendo preparado lo necesario para darles su manita semanal Estaba por terminar el primero tal como había aprendido cuando Susana me entregó una lija de agua señalándome hacia la orilla del espejo de agua diciendo es para borrar esa línea que se va haciendo del sarro ¿Cuál? pregunté yo Vela ahí en la orilla ovalada del espejo Digo yo pues no la veo y ella ponte los lentes y la verás y yo sigo sin verla y ella ahí está bórrala lijando se cae muy rápido como un acto de fe y de buena voluntad provisto de guantes tapabocas y lentes y mal provisto de herramientas mentales para ocuparme de asear el interior del retrete inicié la tarea indicada considere que la actitud de los matemáticos de tratar con objetos invisibles sería la adecuada para avanzar como si se tratara de lidiar con los números complejos con los ejes imaginarios de coordenadas con los ejes proyectivos de líneas de fuga que van hasta el infinito no tenía criterio alguno para saber si había desaparecido lo que iba limpiando y no veía así que resolví darle sus 19 talladas un número primo le vendría bien por cada arco del óvalo qué curioso pensé esta tarea no me la dio la primera vez la dejó para introducirme por pasos no de golpe a todo lo que implica asear un baño lavaba el segundo WC cuando me pregunté por qué no veo yo esas líneas de sarro a la orilla del espejo y ella sí era un asunto personal o genérico era otro de sus casos de invisibilidad del trabajo doméstico ah caray valdría intentar un análisis filosófico sociológico del caso yo un singular pertenezco a una clase digamos la de los hombres quitando a los excepcionales que desde chicos hacen todo tipo de aseo doméstico como mi amigo Chacón como Castro como Gallegos la instancia singular yo no ve la línea de sarro la clase supongo tampoco ve la línea de sarro la instancia singular aseo de la taza de baño invisible se corresponde con la clase tipos de aseo doméstico en todas sus formas invisibles la relación personal de invisibilidad de los singulares yo que no veo la línea del espejo se corresponde con la relación entre las clases la clase hombres que no ve la clase de aseos domésticos asombrado me detengo en el acto de lijar queriendo entender esta simple homología burdiana que me ayuda a comprender nuestra ceguera ante los quehaceres domésticos continuo aseando no fuera a regresar el control de calidad y me encontrara con la mirada perdida abandonando la tarea encomendada teorizando sobre las cegueras consuetudinarias si de clase reiteradas elegidas apapachadas sublimación le llaman los psicólogos al acto inconsciente de darle un significado o tratamiento ajeno a lo que se vive traumáticamente en este caso advierto una sublimación mi mecanismo de defensa para intelectualizar la experiencia no deseada ni modo no tengo remedio consultaré a Froylan Marín experto matemático potosino en teorizar sobre categorías para revisar esa homología y a los discípulos y a los discípulos de Pierre Bourdieu que seguramente estarán a cargo de la revista que él fundó actas de la investigación en ciencias sociales a ver si no tiran a la basura con escoba y trapeador esta aproximación homológica a la invisibilidad del trabajo doméstico Mientras tanto cabía nombrar a este objeto o esquema creado y resolví llamarlo la homología M sobre la invisibilidad del trabajo doméstico femenino Así como había llamado a una entrenadora física para resolver mi necesidad expresiva en esta transición corporal consideré necesario esas alturas mientras lavaba el tercer retrete intentar hacer una teleconferencia con una amiga profesional de la psicología para reconfortarme del masazo inicial a mi orgullo al ponerme por primera vez a asear las tazas de baño y luego del segundo al limpiar su interior espero resultados los necesito ya les platicaré cómo me fue ya estaba a punto de subir este escrito a la red esta mañana cuando me quedé con la duda de si estaba listo para ser compartido como yo estaba desmañanado pensé que una siestecita extra ayudaría para dilucidar si estaba terminado el escrito y lo puse a descansar ahora pasan de las nueve de la mañana del domingo diecinueve reviso el escrito y sas descubro mi error en la denominación de la homología estaba bautizando el esquema en mi nombre desde la teoría sin reconocer a la práctica a mi pareja sin duda desde un meta análisis esta sería una ceguera de otro orden esta vez teórico digamos una ceguera al cuadrado que se corresponde con la original la ceguera o invisibilidad práctica del trabajo femenino bien reconocido el hecho por mi incipiente sistema interno de vigilancia genérico queda rebautizada en segunda instancia como la homología SM sobre la invisibilidad del trabajo femenino doméstico ahí la tienen ustedes nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana en la cartelera digital cultura de género del instituto de la mujer para el estado de morelos de la mujer de la mujer de la mujer Gracias.